No ha habido una reducción sustancial de la ratio de mortalidad materna en Perú. Tenemos información del Estado que señala que mueren 180 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Naciones Unidas señala que son 240 mujeres las que mueren. Cualquiera de las dos es sumamente escandalosa porque se trata de muertes que son prevenibles. Si lo comparamos con países del primer mundo, donde mueren máximo 9 mujeres por cada 100.000. Las personas que mueren son en general personas pobres, indígenas, que habitan en las zonas rurales. Hay un conjunto de dificultades que tienen que ver con los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de dinero, pero no solo de dinero, sino también, por ejemplo, de acceso a una infraestructura que permita que las mujeres puedan ser trasladadas en caso de presentarse una emergencia obstétrica a un lugar donde puedan ser atendidas. También hay una barrera cultural. El personal de salud, en su mayoría, no habla quechua. Las mujeres hablan poco o nada de castellano. Nos preocupa que, a pesar de que el Estado peruano se comprometió en 1994 al firmar el Plan de Acción del Cairo a reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna en 2015, ¿no? Y en esa época decía que tenía 186 mujeres muertas por cada 100.000 y han bajado 6 puntos. O sea, ¿qué es lo que se ha avanzado? Muy poco. Y ha pasado casi 15 años. No hay una adecuada educación en lo que es el uso de métodos anticonceptivos y los derechos sexuales y los derechos reproductivos en general. No se ha regulado la pensión del aborto terapéutico. Entonces, en las recomendaciones, la Administración Internacional lo que señala con fuerte énfasis es que el Estado tiene que dar recursos plenos, tiene que garantizar que las normas que ha dado se cumplan, porque hay normas interesantes pero no se están cumpliendo, tiene que capacitar al personal que está atendiendo. Y sabemos, por ejemplo, que los están capacitando en el uso del quechua, pero algunos, y con muy poco tiempo, entonces es todavía insuficiente, eso tendría que ser una estrategia que debería incluir, por ejemplo, la formación de intérpretes.